Bueno, este año pues tenemos que, por el tema de la pandemia, pues bueno, vamos a intentar hacer, conmemorar el Día del Patrón, el Día de San Ginés, de la mejor manera posible, y para ello hoy vamos a hacer una presentación de las actividades que se van a hacer durante el Día de San Ginés, o previo, o después de, aprovechando los sábados, un sábado de agosto, que va a ser, que ahora nos lo explicará el presidente. Yo voy a presentar las carreras virtuales, la carrera virtual que se quiere hacer, que es verdad que han cobrado un auge desde el inicio de la pandemia, y la romería de San Ginés se ha adaptado a los últimos tiempos, y por eso este año celebramos la primera romería virtual. El plazo de inscripciones ya está abierto hasta el próximo 22 de agosto, por lo que animo a todos los cartageneros a participar en esta edición, que es muy especial, porque además tiene fines benéficos. Una de las novedades que tenemos este año, ya que tampoco podemos hacer la romería, es una carrera virtual al monasterio. Entonces, tenemos una web que lo pondremos en las páginas de hermandad, WhatsApp y todo, donde cada uno se puede suscribir. Hay unos dorsales, tenemos un dorsal cero, que podéis dar el donativo desde un euro hasta lo que queráis, en el dorsal cero. En lo que es la página, os inscribís, ponéis vuestros datos, os dais de alta para descargar la aplicación, y podéis sacar con un e-mail todos los dorsales que vosotros queráis. Se ha preparado un recorrido, que cuando completéis el recorrido de 20 kilómetros, por ejemplo, se os mandará un diploma, y que eso son las idas que hay desde la iglesia de San Ginés hasta las puertas de nuestro monasterio. También se han preparado cinco kilómetros, que son cinco vueltas virtuales al monasterio. Se ha preparado también una novedad, que esta es la siguiente carrera que tenemos, que se llamará Lucía Naga de San Ginés de la Jara, que esa va a ser la noche del 4 al 5 de septiembre. La idea es salir por la noche, como es normal, son luciérnagas, todo el mundo con frontales puestos. Y entonces se hará una fila toda llena, como si fuéramos luciérnagas, y se irá hasta el monasterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!